17 meses ininterrumpidos, año y medio es lo que nos tomó terminar la segunda publicación en México de una de las series de manga más grandes de los tiempos recientes, un final polémico con una edición polémica Revisemos el tomo número 17 de Ataque de los Titanes Deluxe Edition Fue un gran viaje, así que vamos a disfrutar este último volumen como si hubiese sido el primero Vamos a comenzar obviamente por la edición porque tenemos un par de portadas, increíble cada una a su manera En la parte de adelante tenemos la correspondiente al tomo número 33, donde podemos ver el escenario de la batalla final de esta historia Aquí tenemos a Eren en su forma de titán fundador, de este lado tenemos algunos personajes Mientras que en la parte de arriba tenemos a un personaje que yo no tenía ni la más mínima idea de quién demonios podría ser No recordaba a nadie con el cabello gris en la alianza Después me acordé que la paleta de colores del anime es completamente diferente a la paleta de colores que utilizó el señor Isayama aquí en el manga Por eso tenemos aquí la bufanda de mi casa en color negro, ese es su color original De la misma manera que el color del cabello de Yan siempre fue gris Pero bueno, ahí los tenemos, esta última pelea está muy muy bien ejecutada Y ya después tenemos la más nostálgica de las dos Tenemos a los tres amigos de toda la vida llegando al mismo árbol al que solían ir cuando eran pequeños Esta es la correspondiente al tomo número 34 Recordemos también que tuvimos una portada variante que sí llegó aquí a México a través del extinto Panini Exclusive Pero parece que ya se perdió en el tiempo porque no la tuvimos aquí Vamos a terminar los lomos de esta publicación Y no podía ser con nadie más que con el mismo protagonista de la historia Eren una vez más termina apareciendo en esta ocasión otra vez en una forma de titán 12 de los 17 volúmenes lo tuvieron a él en esta parte Así es como se ven todos los lomos de esta edición Este fue tema de discusión a lo largo de toda la publicación Y no, ya no hubo cambio final En la edición interior nos vamos a quedar exactamente con lo que tuvimos desde el tomo número 14 Tenemos aquí la hecatombe ocurriendo en el fondo De la misma manera que ya no tuvimos cambios en la parte de las pestañas Lo que sí se nos agregó fue esta bonita postal con la portada del último volumen Donde tenemos el título en la parte de arriba El logo de Panini Manga en la parte de abajo Y el nombre de autor en la parte del medio Ya en la parte de atrás nada más tenemos unas pequeñas gracias por parte de la editorial Así que cerramos la serie con tres extras nada más El separador del tomo número 1 El separador del tomo número 15 Y esta bonita postal del último tomo Por si llegan a conseguir los volúmenes después Ojalá se los puedan encontrar de primera edición Ahora sí, ha llegado el momento de revisar el final de esta obra Y esta ya es la cuarta o quinta vez que leo o veo esta parte de la historia Y cada vez que la he leído he descubierto nuevas cosas Respecto a lo que quería transmitir el señor Hajime Isayama Así que es un gran, gran final Pero bueno, vámonos directamente a revisar donde nos quedamos Ya que abrimos muy cruelmente En las primeras consecuencias del retumbar Vemos esta secuencia donde Eren fue recordando Un poco de lo que fue viviendo cuando estaba en Marley Y empezamos a tener una probadita de el infierno Que estaba pasando él en su mente Él sabía exactamente el tipo de masacre Que se le venía encima a la humanidad Y es bastante contrastante Lo afligido que estaba antes Con lo libre que se siente en el presente En fin, aquí volvemos a ver a la alianza Para ver en qué andan Tenemos aquí esta confesión a medias De los sentimientos entre Annie y Armin Y ya cuando parecía que mínimo esta parte de la historia Los preparativos para la pelea final Iban a ser completamente calmados Pues el señor Flock Foster tenía otra idea en mente Parece que estuvo adherido al barco Como una rémora de un tiburón Todo este tiempo Y terminó llegando justo hasta donde estaban Solamente para perforar el tanque del avión Y a pesar de que Mikasa finalmente le puso punto final a su vida Pues el daño estructural ya estaba hecho Y terminó retrasando a la alianza No mucho, pero si lo suficiente Para que la hecatombe Terminara por llegar hasta donde estaban Haciendo si no imposible Muy difícil El despegue de la nave Que los iba a llevar hasta Eren Y aquí es donde llega La última muerte de la legión de exploración Para mí fue la más innecesaria Más que nada porque no cambia nada De lo que pasó antes O lo que pasó después Nada más lo utilizó Para cerrar algunos arcos de personajes En fin, que no me guste a mí No quiere decir que sea inorgánica Y después de todo Si es un punto pivotal Para dos historias que se veían cocinando Desde hace ya mucho tiempo Primero, el hecho de que Levi Se iba a quedar solo Como el último representante De la legión de exploración Y segundo Terminó cerrando muy bien Al personaje de Hange Ella ya venía hablando Respecto a como era muy infeliz Con el puesto que había dejado Erwin a su cargo Ella quería volver a su vida anterior Y es precisamente Como va a terminarla Va a estar analizando De cerca a los titanes Se va a sacrificar Para poder retrasar la hecatombe Aunque sea unos cuantos segundos Y así permitirle al avión despegar Obviamente Con su respectivo final Después de todo Logró su cometido Y pudo volver a ver A todos sus camaradas Es así como Las cosas Parecen estar sentenciadas Todos tienen que enfrentarse Directamente En contra de Eren Sin buscar una manera De redimirlo Incluyendo a Falco Gabi y Annie Quien parece que van a terminar Uniéndose a la pelea Después de todo Falco confiesa creer Con bastante seguridad Que tiene la capacidad De volar Así que ya tenemos A los participantes Ya tenemos el escenario Es el fuerte salta Donde la humanidad Se enfrentará Por última vez En contra del titán de ataque Un último enfrentamiento Por la supervivencia Del ganador Aquí mis aplausos Para el señor Isayama Va a empezar la pelea Con una secuencia de paneles Muy significativa Tenemos estos paneles Donde se ve el avanzar De los titanes Y a través de estos Vamos a ver que no importa La cultura La religión Ni nada por el estilo La hecatombe La hecatombe está acabando Con absolutamente todo Lo que está a su paso Y concluimos Con esta secuencia Increíble De este bebé Como a pesar de que Su madre está cayendo Por el abismo La vida De alguna manera Siempre se encarga De buscar la manera De sobrevivir Y quédense con este panel Y con este concepto De la vida Porque vamos a revisitarlo Un poquito más adelante Y justo en el momento En el que la esperanza Desaparecía La alianza Termina llegando A su objetivo principal Han llegado Al cuerpo de Eren Esta me pareció Una gran elección De escenario El hecho de que Todo esté ocurriendo En la espalda de Eren Haciendo referencia A que Eren está cargando El destino de la humanidad En su espalda Pero también dándole espacio A los equipos de maniobra 3D Para poder funcionar En todo su esplendor Y finalmente Condimentarlo Con la aparición De una cantidad Inconmensurable de titanes Que son los anteriores portadores Que han habido A lo largo de la historia Realmente fue un setting Impresionante Fue de lo que más me emocionó El sensei Isayama Supo utilizar Todos los elementos De su historia Para regalarnos Una gran Gran pelea final En fin Esto con el poder del titán Colosal hubiese acabado Mucho más rápido antes Si no fuera porque Terminó siendo secuestrado Por un titano capi Aquí es cuando va a empezar El declive emocional Y mental Por parte de Armin De hecho La pelea está a punto De complicarse aún más Ya que Eren termina invocando A Bertolt En modo de ataque Para neutralizar a Reiner Quien es el que estaba Carreando esta pelea Por completo Y de un solo movimiento Arrojándolo Como si fuera una bomba Termina neutralizando Por completo a la alianza Y después De este bajón de ritmo Es cuando empieza El segundo round Y es cuando la historia Empieza a girar Un poquito más En torno a mi casa Le hayan salido alas Simplemente aquí llegó el refuerzo Annie y Gabi Vienen a espaldas De Falco En su forma de titán Resulta que si podía volar Hoy vemos un poquito De las maniobras aéreas De Falco Pero sin duda Quien se lleva el reflector En esta parte Es Pig Después de demostrarnos Que el titán carguero También puede servir Para batallar Recordemos que tiene Mucha estamina Así que puede transformarse Y destransformarse De titán Muchas más veces Que los demás pueden En un día Si fue una sorpresa Muy grata Verla peleando Contra todos los demás titanes Transformándose Y destransformándose Y mientras ella está peleando Para llegar a la cabeza De Eren Y poder detonar la bomba Del otro lado Tenemos a Annie Y a mi casa Yendo directamente A salvar a Armin Quien está más bien Preocupado Buscando una manera De despertar Pasando primero Por la culpa Como ya es bastante Común en él Sin embargo De alguna manera Que tampoco se explicó Después Parece que pudo llegar A la coordenada Simplemente Volviéndose consciente De su propia existencia Y aquí es a través De esta plática Con un derrotado Zeke Que nos enteramos Un poquito más De que demonios Ha estado ocurriendo Durante estos 2000 años Lo que ha estado causando Las transformaciones Que nunca fue llamado oficialmente De alguna manera Sin embargo El fandom Le empezó a llamar A Luzigenia Debido a su parecido Con este pequeño organismo De la vida real Aquí Zeke Explica un poco Acerca del origen De los titanes Habla de cómo Es la vida misma La que le dio el origen A estos seres gigantes Ya que en su afán De no morir Terminó parasitando a Aimir Dotándola de este cuerpo Inmortal Y creando este espacio Ficticio Donde no hay muerte Aquí el hombre Ya un poquito Inclinado hacia el nilismo Le explica a Armin Que probablemente No tiene sentido Haber nacido Ya que eventualmente Te vas a morir Y que todos los humanos Y las personas No son más que parte De este proceso de la vida Que busca solamente Replicarse Para poder seguir existiendo Sin ningún tipo De propósito real Sin embargo Aquí es donde El idealismo de Armin Empieza a despertar Un poco a Zeke Le comenta que Él realmente No se quiere comer la cabeza Pensando en para qué Vino este mundo Simplemente sabe Que en algunos puntos De la vida Él se ha sentido vivo Y ha sentido Que vale la pena Estar aquí Por ejemplo Aquellas veces Que corría con Mikasa Y con Eren Hacia la colina Él cree que Ese tipo de momentos Son los que realmente Ayudan a definir la vida Es cuando Zeke se da cuenta De que todo este tiempo Estuvo obviando Lo que realmente Él quería en esta vida Él nunca buscó ser un titán Él nunca buscó Vengar a Marley Lo que realmente Lo hacía sentir vivo Era compartir momentos Con el señor Xavier Y en ese momento En el que comprende Que es la vida para él Es cuando logra Tener acceso Al poder del titán fundador Y es así como Cuando parecía Que todo acababa Para la alianza Armin logra finalmente Escapar de la boca Del titano Capi Y todos los demás Titanes cambiantes Que estaban con Zeke Empiezan a pelear a su lado Aquí tenemos al papá de Eren Aquí tenemos al señor Kruger Al señor Xavier En su forma de titán Tenemos por ahí A Ymir y a los hermanos Galliard Obviamente sin dejar atrás Al mismísimo Berthold Y finalmente Para por fin Detener la hecatombe Zeke logra salir A la superficie Y en uno de los mejores Cierres de personaje Que tiene esta serie Después de llamar La atención de Levi Se da cuenta De que la vida tal vez No era tan mala Tal vez simplemente Necesitaba ver al cielo Para darse cuenta De que el día en el que Estaba viviendo Era más bonito De lo que podía pensar Sin embargo Ya es tarde Dedicó su vida A otras cosas Y finalmente En un tercer encuentro Levi termina cumpliendo La promesa Que le hizo a Erwin Acabando con Sieg Jaeger Deteniendo de esta manera El avance De los titanes colosales Ahora que Eren No tiene el control Del titán fundador Y con Jan Detonando los explosivos De la cabeza Es como separan A la luz y genia Del idiota suicida Como él le decía Ahora solo queda El último paso De este plan Es Armin Activando el poder Del titán colosal Para acabar De una vez por todas Con Eren Y si esta fuera Cualquier otra serie Este hubiese sido Un gran final Para toda esta travesía Que se acaban de aventarlos De la alianza Sin embargo Es Shingeki no Kyojin Y una vez más Por razones que no comprendo Eren es capaz De volver a despertar En esta ocasión Como un titán colosal Y por si fuera poco El bicho que se desprendió De su cuello Empieza a soltar Un tipo de gas Rápidamente Connie se da cuenta De que es un gas Casi idéntico Al que se utilizó En Ragako Y aquí quiero destacar Lo atento que está El señor Isayama Para ser consecuente Con lo que sabe Cada uno de sus personajes Es normal que Connie Sea el que se dé cuenta Más rápido de esto Después de todo Es el que más lo tiene presente Ya que su mamá Fue una víctima De este suceso En fin Los únicos que logran escapar Son los dos Ackerman Que quedan En el lomo de Falco Y ahora si El último enfrentamiento Comienza Tenemos aquí a Armin Peleando en contra de Eren Al tú por tú Y del otro lado Tenemos a todos estos Titanes nuevos Incluyendo a Connie Yann y Gaby Peleando en contra de Reiner Pig y Annie Protegiendo la luz y genia Y contrario a lo que todos Pensaríamos O al menos a lo que yo esperaba Esto no va a terminar Con una pelea mano a mano Esto va a terminar Con la explicación De por qué Han estado pasando Las cosas Como han estado pasando Ya que Mikasa Termina despertando En recuerdos De otra vida Una vez más La ambigüedad del señor Isayama Aquí nos deja Interpretar las cosas Como queramos Algunos dicen que esto nunca pasó Y que fue manipulación de Eren Y algunos otros piensan Que esto simplemente Es otra versión de los hechos Que también es válida Yo creo esto último Recordemos que el titán fundador Es capaz de manipular Tanto los recuerdos Como el futuro El pasado y el presente Esta es la vida En las montañas Que tuvieron Eren y Mikasa Ya que huyeron Aquella vez que Eren Le preguntó a Mikasa Qué es lo que era para ella Aquí en esta realidad Mikasa le contestó Que si lo quería él Y que no nada más era su familia Sin embargo Aquí también es donde Mikasa Se da cuenta de que las cosas Nunca habrían podido ser así Debido a todo Lo que implicaba Esta decisión Es por eso que finalmente Se ha decidido actuar Toda la duda Que tuvo durante Todo este último arco Respecto a si podría Oponerse o no A la voluntad de Eren Y a su propio amor Termina despejándose En estos últimos paneles Con la ayuda de Armin Y de Levi Termina abriéndose paso Hasta la boca de Eren Y es ahí Cuando estos trágicos amantes Terminan intercambiando miradas Porque ambos saben Que ha llegado el momento De decirse dios Con una ligera sonrisa Se da cuenta de que Finalmente Eren Podrá descansar Eren Con una pequeña mirada De decepción Y de aceptación Al mismo tiempo Entiende Que ha llegado el momento Que ambos sabían que vendría Y es que no tenemos La polémica escena del beso No les voy a mentir Cuando yo la vi También me choqueó Pero conforme más la analizaba O conforme más pensaba en ella Más me hacía sentido Y bueno No es que me parezca La mejor opción Pero entiendo completamente Que en la vida real Esto fue el único momento Que tuvieron para hacerlo Y este más bien Es un beso de despedida Por primera vez En toda su existencia Se opuso a sus sentimientos Y es por eso que Aquí atrás podemos ver A Aimir sonriendo Fue capaz de darse cuenta De lo que de verdad Es el amor El amor nunca tiene por qué Ser esclavizante Y eso lo vamos a entender Justo después En el último capítulo De esta serie Aquí tenemos un pequeño diálogo Entre Armin y Eren Que se va a ir dando A lo largo de diferentes partes De su vida Y también van a ir visitando Diferentes lugares Que habían dicho de pequeños Que iban a visitar juntos Cuando salieran de las murallas Y aquí es donde Se empieza a explicar Esto que les comentaba Del amor de Aimir Por el rey Aquí se establece Que ella siempre Estuvo enamorada de él Obviamente esto Para nosotros Es completamente ilógico Pero recordemos Que Aimir siempre fue una esclava Es hasta cierto punto normal Que después de una vida Llena de maltratos y de abusos Cuando se le empiece A mostrar cualquier tipo De reconocimiento Ella iba a empezar A confundirse por completo Pero sin duda La parte que más me gustó Es que también vemos Un poquito acerca del psique De Eren Durante todo este tiempo Aquí explica que En todo momento En la cabeza del titán fundador El presente El pasado y el futuro Es uno mismo Así que imagínense Nada más entender Qué demonios Estaba ocurriendo Todo en todas partes Al mismo tiempo Aquí se hace la revelación De que Eren Fue el encargado De llevar a Daina La exesposa de su papá Hasta su casa Para que se comiera su mamá Para que pudiera tramar a Eren Para que Eren Agarrara odio En contra de los titanes Así es Él es una paradoja Porque él es su causa Y su consecuencia Al mismo tiempo Y finalmente tenemos La parte más polémica De todo este final Y con una gran diferencia Es este pequeño diálogo Donde hablan acerca De sus sentimientos Por mi casa Este joven Hasta este momento Había sido súper hermético Y no había dejado salir Nada de lo que él sentía Desde hace ya Muchos muchos capítulos Es por eso que aquí Como olla presión No hace más que llorar Y patalear Y chillar Y arrepentirse De todo lo que ha ocurrido Eren confiesa Que no quiere Que mi casa Se fije en ningún otro hombre Al menos por 10 años Que esté pensando siempre en él Y en nadie más Y sí Es gracioso verlo así Pero también Me parece que es verdadero Lo que está diciendo ¿Quién demonios quiere morir? ¿Quién demonios quiere Que la persona a la que amas Esté con alguien más? En fin No voy a entrar en más polémica Porque seguramente Ya en los comentarios Me están explicando Por qué estoy incorrecto Solo quiero decirles Que esto para mí Me pareció muy muy humano Y muy muy coherente con Eren Eso sí No voy a negar Que pudo haber sido tratado De mil maneras mejor Pero pues siento Que eso ya es culpa Del guión más que nada Y ese ha sido siempre Uno de los más grandes problemas En esta obra De hecho mucho De este último discurso Fue completamente cambiado Para el anime En esta parte del manga Se da a entender un poquito Que Armin está agradecido Con lo que hizo Eren Casi casi como justificando O alegrándose De que haya matado Al 80% de la población humana Ya en el anime lo corrigieron Hicieron ver a Armin Mucho más indignado Preocupado Asqueado Y hasta decepcionado De Eren Por esta acción Pero bueno Este recuerdo No fue más que una despedida Eren ha muerto Eren ya no está En este mundo Y se ha llevado consigo El poder De todos los titanes Todos sus amigos Ahora son libres De ir por el mundo Aquí podemos ir viendo Que con cada uno de ellos Se fue despidiendo Justo como lo hizo con Armin Tenemos el final De la legión de exploración Con esta escena De la despedida de Levi Con todos sus ex compañeros Dejándolos de esta manera Como los salvadores Que detuvieron la hecatombe Dando inicio así A la nueva era Del imperio aldeano En fin Esta serie va a terminar Tres años después De la pelea En el cielo y la tierra El imperio aldeano Ha seguido prosperando Y parece que los ideales De Eren Se han mantenido intactos Ahora todos se rigen Con el lema De si ganamos Viviremos Si perdemos Moriremos Si no luchamos No ganamos Tatakae 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 Mientras que sus demás compañeros Se han vuelto Un tipo de emisarios De la paz Van por todo el mundo Hablando acerca De todo lo que ocurrió Tratando de hacer diplomacia Para poder estar bien Unos cuantos años más Mientras que Mikasa Hasta el día de hoy Sigue llorando La partida De su amor imposible Ahora esto ya no fue parte De la publicación Semanal de la obra Esto se agregó Específicamente Hasta la parte Del tankobón Muchos hablaron De que fue innecesario A mi me pareció Que le dio Un mensaje Mucho más importante A la historia Aquí nos muestran Algunas imágenes De como siguió Pasando el tiempo De como Mikasa Siguió visitando La tumba de Eren A pesar de haber Continuado con su vida Con otra persona Sin embargo Años después Probablemente hasta siglos Debido al tipo de tecnología Que se usa Pues se demostró Que la guerra Va a seguir existiendo Mostrándonos que igual Cualquier tipo de historia Se va a seguir contando después Aquí nos muestran Un niño Bastante parecido A mi casa Encontrando el árbol Parecido al que encontró Ymir Justo en la tumba de Eren Y ahora muchos se quejaron Diciendo que esto Le quitaba importancia A todo lo que había ocurrido Para mí no Para mí lo resignificó Nos demostró Que las decisiones Que estaba tomando Eren No era para asegurar El futuro de toda la raza No era para salvar el mundo No era para volver Un mundo completamente diferente Eren Lo único que tenía en mente Era poder ayudar A sus amigos Y a su gente A la generación inmediata Con la que él vivió Creció y murió Y yo sé que sus métodos Fueron malos Y yo sé que sus métodos No fueron los que debía Haber utilizado Pero a final de cuentas Fue un hombre Que tomó su libertad De decidir Y literalmente Dio su vida Por sus amigos Pero bueno Eso fue todo Por la segunda publicación De Ataque de los Titanes En México Una gran Gran experiencia Me parece que muchos Ya no le entraron A esta edición Precisamente porque Recién habían terminado De coleccionar la anterior Y si todavía estás dudoso De si conseguir Esta o la anterior La verdad Yo sí te recomiendo Que si no tienes la anterior Te vayas directamente Por esta Yo sé que muchos Se quedaron escamados Con la calidad Que tuvo el tomo número uno Con esto de que era Muy muy duro Y que apenas Si se podía leer mal Por dentro Pero pues les aseguro Que después de este Se pone muchísimo mejor Le bajaron el gramaje Le bajaron el gramaje a las hojas Y mejoraron bastante El encuadernado Así que ya se puede abrir Sin ningún tipo de problema De verdad es una edición Que mejoró bastante Con el paso del tiempo Pero bueno Una serie más Que se nos acaba de ir Y que yo estoy muy feliz De poder haber leído Una vez más Y compartido con ustedes De principio a fin Así que nada Hasta ahí La vamos a dejar El día de hoy Espero que les hayan gustado Todas las reviews De esta obra Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo video